hola amigos buenas tardes otro vídeo más vamos a hacer un vídeo de la troca otra vez vamos a continuar les voy a enseñar qué es lo que vamos a hacer sale aquí está la la chevy mira cómo está la puerta caída se dan cuenta mira lo cierra bien tengo que soltarla fuerte pero esto es porque está caída pero esto se lo vamos a reemplazar los pinos que están ahí son los que están dañados ya están desgastados se ocupa quitar estos dos tornillos a jugar un cable y ahorita vamos a continuar con el vídeo sale continuamos con la herramienta que vamos a ocupar bueno pues aquí tengo la llave 10 y la matraca y la extensión a quitar estos tres tornillos primero aquí uno dos tres hay que poner algo para que pueda recargar la puerta cuando las haces para tratar de ver si no podemos no ocupamos desconectar los cables sale ahorita los quito y continuamos con el vídeo bueno pues aquí ya le quitamos la puerta ya la recorrí para atrás miren aquí estos dos tornillos de aquí ya lo reemplazaron miren aquí ya tengo señal que son tuercas postizas los de abajo no y aquí es donde se mira que están que están este flojos flojos voy a reemplazar los de abajo y a ver qué pasa amigos amigos de chingale este es lo que está ahí es flojo ese es el error mira mira hasta se sale solo esto está macizo esto se dice mira que lo reemplazaron pero pues no hicieron el trabajo bien aquí está el de abajo hay que cambiarlo ahorita lo vamos a cortar este está ya quitado ya está bien esto hay que agarrar un griner y quitarlo mocharlo por abajo te lo voy a enseñar y reemplazar los que vamos a usar este es un griner con hoja de cortar metal esto lo que se va a hacer se va a cortar por aquí el ras para sacar este este perno que está ahí y reemplazarlos ok este recuérdalo este si si no puedes estás adecuado para hacer estos trabajos no lo hagas es este ahí como dice mira las instrucciones usa lentes y mascarilla sale mira ya lo cortamos ya está parezco el hookah ya cortando mucho con el deiner ahí está quitado mira ahí se cortó este ten cuidado que está calientito ya se cortó el perno aquí lo vamos a poner en el suelo está la pieza vacía para arriba no la pierdas es un perno y este es el otro perno los viejos dice mira cómo estaría ya demasiado juego de eso demasiado juego los pernos vamos a reemplazarlo sale y no se mira que aquí es donde se desgasta por lo común pero no aquí se desgastó en esta parte de aquí es demasiado no sé si se desgastó o probablemente no no este no eran los de la medida fue reemplazado pero no reemplazo si son los originales porque es un remache es un remache y se desgastó sale ahorita continuamos ya que ponga los otros mira no más quien se quedó dormida arriba de mi troca como no la dejé con mi puerta porque dijo que hizo hoy anda a desvelar toda la noche se juega el frosty la chata bueno ya regresamos amigos aquí están los los pins miren este son dos pins uno corto y uno largo el más largo va arriba y el cortito abajo largo y cortito nosotros lo vamos a poner como debe de ir sale vamos a ocupar dos llaves una 13 una 13 y una 14 para atornillar los pins sillo dormida mira estos este seguritos de cobre van a ir ahí este es uno y este es otro este es lo que se desgasta es lo que se desgasta cuando cuando se baja la puerta y ahora voy a ir a a reemplazar bueno deja tengo pausa porque no puedo con una mano para meterlo bueno ya están las dos argollitas aquí está una aquí está la otra primero recuerda asegúrate de que cuando lo quites trata de que si salga la otra porque esta estaba abajo yo te quise meterla y como que se quise batallar entonces me di cuenta que tenía la viejita quítalas primero ya luego les pones recuerda el pin grande entra arriba aquí así y el pin chico que es este entra abajo pero entra abajo hasta que metas la otra pieza esta pieza primero entra esto esta parte aquí saca lo primero primero muestra la pieza grande en su lugar y y y cuando tengas la otra pequeña entre su lugar de abajo ok ahí así ahora lo que vas a hacer con cuidadito vas a agarrar un martillito y pegarle a la puta para que baje un poquito más en ambos lados no vas a meterlo mucho porque esto lo vas a hacer llegar con la con la rondana ya que metes esto aquí así vas a agarrar una una rondana y una tuerca de presión esas tuercas ya que aprietan ahí se laquean puesto los pins su rondana y su tuerca se van a apretar se va a detener con la llave si no me equivoco la 13 abajo los voy a apretar acuérdense que esto tiene que llegar hasta el fierro aquí tiene que bajar topar cuando aprietes para que esto quede solo una pieza igual aquí abajo esos dientes que tiene ahí se tiene que meter en esta parte de metal en esta la de arriba esos son los dientes para cuando se mueva la 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 abrazadera la bisagra se mueve con todo y el pin hay que meterlo hasta adentro que quede topando esta tuerca con este metal yo lo voy a hacer ahorita y ahora te va a ver como va a quedar si mira si te das cuenta ya casi llega aquí al a su nivel ya las estoy arriba ya se las tuvo esto te voy a enseñar la manera que es como debe de llegar mira le vas a dar poco en poquito que esta parte y aquí baje miren ahí como está bajando si mira que ahí bajó hasta abajo le vas a dar un apretón fuerte y nomás le vas a dar un apretón lo vas a bajar poquito si tienes para que tenga un poquito fuego mira ahí está ok lo mismo con la otra bueno ya quedó mira se tiene que mover con la mano no sé si está apretado para que tenga juego con la puerta esto está moquito apretado pero ya es lo que debe de quedar llegar hasta donde debe de ir apretarlo y que quede movible con la mano sale vamos a armar ahorita pongo otro video para despedirnos lo que ocupamos herramientas recuerden los dados de 10 la matraca extensión y dos llaves una 14 y una 13 aquí están los otros respuestos de la llave de las los otros respuestas la otra respuesta de la parte de arriba este yo lo compré en ebay en un paquete que venía aquí está el número de la parte si la quieren comprar 3028 no sé si este será el número de serie pero en ebay está la información ponga el año de su troca y todo y le va a salir a mí me llegó en este paquete con ese número yo creo que si lo pones ahí en la página te va a salir en ebay la voy a armar y ahorita miramos a ver si ya no quedó colgada sale bueno pues ya quedó reemplazado ya quedó reemplazada la puerta vamos a ver las pruebas de juego ahí está en su lugar bueno pues ya acabamos este video de la puerta como cambiar los pines ahí te voy a dejar este de información haré todo una foto a la parte la busa se puede comprar en ebay y te llega a tu casa llega el paquetito vienen cuatro pues ya tenía dos reemplazados quedó bien ya nomás hice el trabajo de dos sale recuérdalo suscríbete al canal y esto es chingale compadre un saludo chingale compadre y esto es chingale compadre chingale compadre chingale compadre chingale compadre